Para estar contigo también Para olvidar todo lo que ha pasado Debes pensar que si nunca he pasado Las heridas te guiarán Hacia el lugar que no es imaginado Puedo lograr y descubrir Tu camino está todo pensado Para lograr la libertad Debes pensar que si nunca he pasado Demostrando toda la razón Que lo voy a hacer Para estar contigo también Yo quisiera morir para ver que sufrir Y que pueda ser soledad interior Y a tu la situación Tú me puedes subir A la fe de una soledad interior Yo no quiero morir para ver que sufrir Y que la llamar ¡Ah! La llamar Y que la llamar Leru lero 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 compliance ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!